De nuevo en el Parque de la Concordia y es que el concurso de charangas acaba de empezar. ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a Ita, uno de los miembros de la Charanga Clandestinos. Me han chivado que muchos años habéis ganado este concurso que se está celebrando ahora mismo en el Parque de la Concordia. Bueno, hemos ganado algunos años. Habrá quien diga que muchos, pero bueno, yo prefiriría haber ganado más. Oye, ¿y necesitáis integrante para el equipo? Pues yo si quieres, ahora mismo te ofrezco el ponerte a subir con nosotros a tocar allí un ratito. Vale, pero yo quiero el bombo. Bueno, pues yo te lo dejo y me quedo yo aquí abajo. Oye, cámara, sígueme que es mi turno. Voy a intentar tocar con los clandestinos. Venga, va, ¿me dejas o no? No. ¿A el año que viene contar conmigo? Estudiamos durante todo el invierno, ¿vale? Bueno, pues muy a mi pesar no me dejan tocar los clandestinos con ellos, lógicamente, porque si no van a perder conmigo. Así que lo que voy a hacer es bajarme con todas estas personas y disfrutar. ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! Beatriz, Charanga de los Maniseros, tengo que confesarte una cosa. Cuando he entrado a la Plaza de Toros os he visto y he dicho, aquí está mi ocasión para tocar el bombo. ¿Me dejas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? La percusión es tan importante que no me dejas. Es importantísima, a la hora de tocar es importantísima. Es la que lleva el ritmo en la canción. No podemos parar, se va el ritmo. Pero tienes que confiar en mí, si a mí me gusta la música. Ya, pero... Tienes una responsabilidad muy grande. Claro, sí. Pues nada, otra frustración más en estas ferias. No he podido tocar el bombo, pero bueno, cuando termine sí. Eso sí, sí, todo lo que quieras. Si quieres te lo dejo y te lo llevo. Venga, va. Venga, va.